Taisi ex su carse llori, tal voy manguei bagdali Voisi muri lulu llori, lero vengi su caray, xalalalala Voisi muri lulu llori, lero vengi su caray, xalalalala Y a tardar de tu manza, e a nasco dolar xa Que me la yuca de bala, que me mira a bala, xalalalala Y a temura rovñora, su carse llori, lero vengi su caray, xalalalala La que marza el sombra que hay, la que ya casar será y xalalalala La que ya casar será y la que va a sanar Si en su carse llori, lero vengi su caray, xalalalala Si en su carse llori, lero vengi su caray, xalalalala Voisi muri lulu llori, lero vengi su caray, xalalalala Y a tardar de tu manza, e a nasco dolar xa Que me la yuca de bala, que me mira a bala, xalalalala Que me la yuca de bala, que me mira a bala, xalalalala Si en su carse llori, lero vengi su caray, xalalalala La que marza el sombra que hay, la que ya casar será y xalalalala ¡Suscríbete al canal!